Al momento que personal policial de seguridad del estado ingresó a las instalaciones del laboratorio dental en Chino, ubicado en la cuadra 4 de prolongación Piura, Sarita Samaniego Ventura habría estado realizando la extracción de un diente, según la documentación policial. Al consultar la página de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, nos encontraron resultados con los datos de Sarita Samaniego, evidenciando que no hay registro de contar con algún título profesional. Debido a ello, fue detenida y ahora es investigada por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de ejercicio ilegal de la profesión. Asimismo, se incautó de lugar materiales odontológicos valorizados en 500 soles como medio de evidencia de los hechos y se comunicó a la Fiscalía para las diligencias de este caso. La mujer detenida fue derivada hasta la sede policial de Millotingo, para que fundamente su presencia en el consultorio odontológico y la documentación requerida. La mujer detenida fue derivada hasta la sede policial de la ciudad de México.